Se suma desde Zaporilla en Ucrania, Nelson Castro. Hola Nelson. Hola Diego, ¿cómo estás? Bella noche para todos ustedes. Estamos aquí, acabamos de arribar a Zaporilla, otro de los lugares clave de esta guerra cruel entre Ucrania y Rusia. Zaporilla está desde hace una hora en alerta. Está en alerta como consecuencia de los ataques que comienzan a producirse cada noche con mayor intensidad desde el lado ruso hacia Ucrania. Así que este es el nuevo punto en el cual vamos a estar nosotros cubriendo en estas próximas 48 horas después de haber vivido hoy una instancia dramática desde la línea cero, la línea de combate en Basmut en un testimonio que nos impacta, que nos estremece, que nos parece todavía increíble y que marcó la presencia de TN como único medio mundial que llegó a ese lugar en donde la guerra tiene la presencia real. Bien, vamos a ver las imágenes que menciona Nelson Castro, por favor. ¡Gracias! Bueno, entonces, Nelson y yo vamos para adentro y los camarógrafos van afuera. Perfecto, esta es la forma como nos vamos a distribuir en el blindado que nos va a llevar hacia la línea cero. Está indicando que va a dar la vuelta. Está indicando que va a dar la vuelta. Muy bien, acabamos de subir al blindado. Es realmente una aventura para los que no conocemos, subir este blindado que nos va a llevar hacia la línea cero. Estamos aquí con todo el equipo dispuesto ya a trasladarnos. Comienza a moverse este blindado. ¡Gracias! 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 Me pongo acá el casco, vamos en fila india, avanzando hacia la trinchera, el comandante de la compañía, el artista, encabeza la fila, ¿sí? Vamos nosotros, desplazándonos con mucho cuidado, es zona de combate. Ahí se escuchan detonaciones, son disparos de tanques, principalmente ucranianos. Vamos, estamos aquí en la línea cero, esta es la zona de combate, la zona del basmut. Aquí están disputando, están peleando las tropas rusas contra las tropas ucranianas. Acá estamos en la trinchera. Vamos a la posición donde está la ametralladora pesada. Es la posición súper peligrosa, porque en cuanto la ametralladora pesada tire, dispare, llega la respuesta de los rusos. Eso significa que por ahí van solamente los camarógrafos. Hacemos el trabajo y regresamos de inmediato. Perfecto. Hacemos el trabajo y regresamos. Hacemos el trabajo y regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, Héctor? ¡Si! ¡Si! ¡Cien metros! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! La altura dificulta en la salida. Voy saliendo. Si acuyó. ¡Vamos! Estamos en el frente de batalla. Canal 13, TN, único medio mundial en este lugar, en este momento dramático. Muy bien, Nelson, es extraordinario el testimonio periodístico en primerísima persona, escuchando los borseguíes sobre el barro, más allá de todo lo que uno durante tantos años consumió de series o de películas de guerra, etc. Este es un registro completamente diferente. Contanos tu experiencia estando ahí y cómo es la lógica. Se da testimonio, esa ráfaga de metralla y después se espera la reacción y esa ráfaga sirve para mostrar presencia del ejército ucraniano. ¿Es esta la lógica? La lógica que nos explicaron es que el ejército ucraniano defiende buscando expulsar a los soldados rusos, por eso eran los disparos, porque había en los alrededores unos 50 soldados que estaban melodeando por allí y fueron repelidos. E inmediatamente después las tropas rusas responden. La distancia entre unos y otros, Diego, era de 668 metros, de 7 cuadras. Y lo que hay que hacer es que una vez que se produjo el disparo de la artillería ucraniana había que salir de allí en un tiempo no mayor a 5 minutos, porque nos explicaba el comandante de la compañía, el artista, así llamado, porque es un actor de teatro muy famoso y muy conocido aquí en Ucrania. El problema no era el trayecto que nosotros estábamos haciendo a pie, sino que a partir de los 5, porque nos decía, las ráfagas de artillería no van a llegar hasta acá, pero si nosotros demoramos más tiempo, el blindado va a ser ubicado y puede ser destruido por un misil. Así que, como te podés imaginar, fue una carrera contra el tiempo, porque estaba cronometrada. El tiempo que demoramos en llegar al blindado fue de 4 minutos. Y en un minuto subimos. Para mí fue además una vivencia impresionante esto, lograrlo, porque la incomodidad de entrar en el blindado fue tremendo. Bien, a contar esa experiencia, ahora uno entiende que el destino no eran ustedes que estaban ahí en la trinchera, sino el ataque posible, la represaria al blindado. Bien, ¿cómo era tu experiencia de viajar en el blindado? Efectivamente, era la represaria. Sí, te escucho Nelson. Uf, es algo... ¿Cómo poder decirlo? Vemos estas imágenes, estamos acá con Gonzalo Bañez, con Federico Gandolfi, con Juan Pablo Chávez, y nos estremecemos, porque por supuesto la adrenalina todavía no se nos fue. Entrar al blindado fue todo un tema tremendo, porque yo no podía entrar con el casco, porque por la altura no podía entrar, así que me tuve que arrastrar, y obviamente me tuvieron que ayudar para desplazarme allí, porque con el metro noventa mío no entraba. Y me decían, mire, es un inconveniente porque no entra, así que me tuve que arrastrar hasta que pudiéramos entrar absolutamente todos, y tuve que ir prácticamente acostado, porque no daba la altura, ¿no es cierto? Y estás viendo además la destreza del piloto. Yo iba al lado del motorista, del conductor, detrás iba Juan Pablo, y atrás iban tanto Gonzalo como Alexis. Pero es impresionante porque vos no podés ver más que por la mirilla de un vehículo que se sacude por todos lados, porque además el blindado iba en forma zigzagueante precisamente para cubrirse al máximo de cualquier intento de ataque. Tuvimos que hacer aproximadamente entre dos y tres kilómetros, que los hizo a campo traviesa, y uno creía que en cualquier momento volcaba, te lo digo sinceramente, porque eran unos sacudones impresionantes, ¿no es cierto? Allí tirado prácticamente cuerpo a tierra. Nelson, lo que creo que todo el mundo se pregunta es, bueno, ¿cómo se consiguió esta nota? ¿Cómo convencieron a estos soldados y a este blindado de que ustedes pudieran ser parte para, por supuesto, dar testimonio de lo que significa estar en una trinchera? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con quién hablaron? ¿Con qué argumentos? Este fue un gran trabajo de Gonzalo Bañez, un gran trabajo de Gonzalo Bañez, en combinación con nuestro fixer aquí, Alexis, porque todos estos pasos exigieron autorizaciones de los militares y de las circunstancias, y de las circunstancias. Te voy a dar un detalle para que vos veas cómo es variable esto. ¿Te acordás, Diego, que ayer te contaba que nosotros llegamos a dos kilómetros y medio de la línea cero y no pudimos avanzar más? ¿Cuál fue la diferencia entre el día de ayer y el día de hoy? Es que hoy estaba lloviendo y estaba con mucha nube. Por lo tanto, los drones rusos no podían volar. Y eso fue lo que permitió la autorización para que nosotros llegáramos. Si hubieran volado los drones rusos, el artista nos decía, el comandante nos decía, no les hubiéramos permitido llegar aquí porque la inseguridad era máxima. Realmente. Así que ese es un elemento técnico que aprendimos también. Las circunstancias permitieron, junto con este enorme trabajo, que exige además lo que es la dinámica de la guerra, que uno la va aprendiendo. Estas cosas, como vos bien dijiste, ¿no? Uno las ve en las series. Cuando las vivís, te impactan. Porque cada paso significa esperar dos horas, cuarenta, cincuenta minutos. Cuando nosotros llegamos hoy a la compañía, a la sede, al comando de la compañía, tuvimos que esperar ahí una hora. Y es impresionante cómo además la dinámica del cumplimiento de la orden militar tiene que ser instantánea. Estábamos allí y vino entonces el asesor del artista, le dijo, ahora, es ahora. Y tiene que ser ahora, tienen un minuto para salir de acá, un minuto para dirigirse al blindado que dio esa vuelta, y todo tiene que hacerse con cronometraje. No puede durar esta operación, nos decían, más de cuarenta minutos, entre el traslado, lo que fue llegar al puesto de artillería, los disparos y demás. Y duró exactamente eso. Así que para nosotros es un aprendizaje y te impacta cómo el tiempo y la precisión hace a la seguridad, que es un elemento fundamental. Pero aprovechemos, porque uno también puede preguntar y charlar sobre lo estratégico, sobre en qué lugar de avance o no está Rusia, sobre la posición de Putin, pero aprovechemos esta experiencia tan única tuya. ¿Qué otro detalle, qué otro, como dirías vos, elemento te llamó la atención estando ahí? La guerra en primera persona. ¿Qué detalles te llamaron la atención de todo ese recorrido que hiciste? Varios, varios. Primero la sangre fría de los soldados. Eso es algo que uno conoce por relatos. Cuando los ves te impactan. Cuando íbamos en el auto, un soldado nos decía, lo que van a ver, nosotros lo vemos todos los días. A ustedes los van a estremecer. Para nosotros es cosa todos los días, tal cual. Bien. El segundo punto. Sí. ¿No? Para marcar, ¿no? Cuando te dicen, ustedes van a estar con máxima seguridad. Pero esto que nosotros enfrentamos todos los días puede significar la muerte. Y te lo dicen con una tranquilidad que no deja de impactar. El tercer punto que nos... Algo llegó a tomar la cámara. Nosotros veíamos los fogonazos de las fuerzas rusas. No teníamos idea de lo que 668 metros representa como cercanía. Era no solamente escuchar los bombazos, sino también, es decir, el estruendo, sino verlos, el fogonazo. El cuarto elemento es como una circunstancia determinada te cambia la dinámica. A mí me pasa algo allí, ustedes ven. Se me sale el zapato. Se me sale el zapato y, por supuesto, yo tuve la noción de que no podía seguir sin el zapato. Y que me estaba demorando. Por eso viene un soldado de atrás y me agarra y me ayuda. No podemos perder tiempo, me dice. Y él me dice, póngase el zapato ya y no puedes seguir sin el zapato. Digamos, ahí tuve la noción de que un detalle ínfimo, mínimo, te cambia el panorama. Estábamos con un tiempo máximo de 5 minutos. Y 30 segundos más que te demorás, te ponen en peligro. Te cuento 4 cosas para no aburrirte más. No, pero por supuesto. Es una experiencia... Y que vivimos y que estamos contentando entre nosotros. Ahí está, ahí te estábamos viendo. Nelson, bien. Si cabiera acaso la palabra de felicitaciones, el informe es tremendo. Y, insisto con esto, pocas veces visto en este nivel de proximidad. Muchas gracias, Nelson. Diego, gracias a vos. Y en nombre de todo el equipo de Federico Gandolfi, de Gonzalo Bañez y de Juan Pablo Chávez, gracias a todos. Estamos todos bien. TN, el único medio mundial, aquí en el frente. Bien, gracias, Nelson.